El Ayuntamiento de Cedejín acoge hoy, día 30 de diciembre, el curso de voluntarios deportivos en el cual los jóvenes inscritos recibirán charlas y cursillos de primeros auxilios de la mano de profesionales como psicólogos y miembros de la policía local, como nos cuenta el organizador del curso. Hoy tenemos el tercer curso de voluntarios deportivos, que de alguna forma lo realizamos por dos cuestiones fundamentales. Una, porque viene ya establecido dentro de los propios estatutos de los voluntarios deportivos de Cedejín, en el cual establece que para poder ser voluntario hay que realizar un curso de formación, aunque sea mínima, de voluntarios deportivos. Y en este sentido, pues el curso que se van a desarrollar esta mañana va a ser de mañana y tarde. Pues la primera parte, que es la parte de la mañana, van a tratar temas relacionados con lo que es un poquitín la historia del deporte, instalaciones deportivas, eventos deportivos, también lo que es un voluntario deportivo, cuáles son sus funciones, cuáles son sus deberes, sus derechos. Y ya la segunda parte del curso, va a ser por la tarde, pues habrá una sesión de primer auxilio muy básico, con el fin de que, de alguna manera, pues tengan aquellos conocimientos elementales para poder, bueno, pues, ante un caso, digamos, de desmayo de un deportista o de caída o tal, cómo actuar. Y la segunda parte de la tarde va a estar a cargo de Gavino, el jefe de la policía local. Lógicamente, donde él va a dar la charla referente a lo que en sí, pues bueno, pues, digamos que, lo que podríamos llamar, pues bueno, seguridad ciudadana en eventos deportivos. El curso ha tenido muy buena aceptación y han sido alrededor de 30 jóvenes los inscritos. Pues como bien has podido comprobar en la sala, tenemos aproximadamente unos 30 inscritos en el curso, o sea que podemos decir que ha sido una participación bastante satisfactoria. ¡Gracias!